A su nombre, aleluya, poderosa palabra de parte del Señor. Esto tiene uno que atesorarlo en nuestros corazones. Yo puedo testificar de lo que él está diciendo, porque anoche mismo yo estaba estaba despierta como en eso de las 11 y 12 de la medianoche y yo escuché como literalmente una pareja estaba peleando, discutiendo y el hombre extrayó la puerta y destruyó un vidrio y se quería crear una desgracia y yo inmediatamente me puse en pie de guerra y dije, en el nombre de Jesús todo homicidio, todo feminicidio, en el nombre de Jesús se ha desarraigado y literalmente se deshizo eso. La iglesia tiene que ponerse sobre sus pies y con autoridad. Usted tiene la autoridad. Usted tiene la autoridad, está en tus manos, está en tu boca. Póngase sobre sus pies, vamos a cantarle al Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ángeles que andan conmigo, tomen control de los aires ahora. Me envuelves hoy, con una canción, melodías de amor. No cantas libertad, en mi adversidad, hasta que huya el temor. Espíritu de Dios. Y ya. ¿Alguien puede declararlo con su boca en esta mañana? Yo soy. y ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios y desde el vientre fui escogida en ti y me llamó el amor y de nuevo nací recibido en ti tu sangre en mí yo ya no soy y ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy y ya no soy un esclavo yo soy yo soy hijo de Dios ya no soy y ya no soy un esclavo del temor yo soy yo soy hijo de Dios ya no soy y ya no soy un esclavo del temor y yo soy hijo de Dios yo soy Yo solo sé, yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama, y yo solo sé, yo solo sé. Que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama, y yo solo sé, que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama. Y él es mi padre, y mi padre me ama, y mi padre me ama, y mi padre me ama. Y alguien tiene que decirle esta mañana Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama Y hoy abriste el mar para que yo camine Tu amor aunco todo el temor No me rescatas, sé que yo cantaré Que yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su Mi Padre, mi Padre me ama Yo solo sé, yo solo sé Y Él es mi Padre, mi Padre me ama Juro con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia lo declaro sobre ti Y tus hijos de mañana y de noche Si a tu entrada y salida Entuñando y alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Aleluya 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 Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Los hijos de tus hijos Y los hijos de mañana y de noche Si a tu entrada y salida En tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama Él te ama Él te ama, Él te ama 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 Él te ama, Él te ama Él te ama Sí Padre te amo Gracias Espíritu de Dios Nada más piano voy a decir esto Para ya entregar esta parte El Señor Me enseñó algo Recientemente y lo quiero compartir contigo Mucha gente entiende que un ministerio Es su identidad y no es así Porque el ministerio Es tu asignación Es tu trabajo El pastorado, el profeta El salmista es un trabajo En el Señor Pero tú eres Hijo de Dios Esa es tu identidad Por eso hay tantos pastores Tantos ministros Que dicen tener identidad Y cuando el diablo le burla Se intimidan Porque no saben que son hijos de Dios No dejes que te pase esto Tú eres hijo Por tanto te toca el reino Por tanto tienes autoridad Por tanto puedes hollarse el bien de escorpiones Por tanto puedes darle al principado Que te hace la guerra en tu barrio ¿Alguien me entendió aquí? ¿Alguien me entendió aquí? ¿Alguien me entendió aquí? Hay una presencia Hay una presencia Muy hermosa aquí Hay gente que no ha podido Concentrarse con lo que está pasando aquí Pero hay una presencia Que te envuelve Concéntrate Concentrarse con lo que está pasando aquí Habló toda mente cautiva Ahora Toda cautividad mental Usted me disculpa Si no soy de tanto saltar Pero es que así es que Dios me gusta Ese es mi diseño Ese es mi estilo Ese es mi forma de ser Son todo paradigma mental Todo paradigma mental Mira ahí hay gente Que vino por buscar una palabra Y tienen como una opresión mental No han podido conectarse Aquí hay una presencia No lo digo por cliché Hay una presencia envolvente Una presencia del Eterno Hay una gloria sobrenatural Pedro Todo el que está sentado Por favor póngase de pie Ya no solamente Ya no Hasta los músicos Conéctense 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 conmigo Con lo que está pasando Es lindo cantar Pero cuando Dios te llama Ministral Es algo diferente Levanta tus manos Cierra tus ojos ahí Padre Dígale al Señor Padre yo quiero adorarte Dígaselo ahí Padre yo quiero adorarte Padre yo quiero exaltarte Padre envuélveme en tu gloria Padre tócame Padre que yo no salga igual de aquí Padre yo no quiero salir igual Tócame Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Dígaselo Dígaselo el Señor Dígaselo Tócame Espíritu Santo Padre yo quiero ser libre Dígaselo 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 Ángeles Ministradores Tóquen Cántale Que el cielo Que el cielo Venga Aquí Como Que el cielo Aquí Aquí están nuestros corazones Abiertos A ti Aquí está nuestro espíritu Abierto A ti Rompe con toda presión Hacemos Hacemos Inoperante A todo espíritu De opresión Todo espíritu De distracción En el nombre De Jesús Amén Dale un aplauso Al Señor Amén 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 Gracias.